La pese de semana, luego de reunirse el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Recinto San Francisco de Macorís, denunciaron ante los medios de comunicación la ocupación ilegal y arbitraria del local La Chocolatera. Esto por el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Diversas opiniones se han generado, unos a favor de la entrega total del local La Chocolatera al Cuerpo de Bomberos. Otros abocan por qué la UAS Recinto San Francisco de Macorís continúa ocupando el espacio para actividades culturales. Este lunes, dirigentes estudiantiles de la universidad establecieron su posición en torno a la situación que mantiene enfrentadas a ambas instituciones. Sí, la posición de la Fuerza Juvenil Dominicana es de que se le entregue el local a la universidad, que es a quien le pertenece. Nosotros entendemos de que si los bomberos necesitan un espacio que sea digno para todos sus equipos y para que puedan guardar los camiones y dar el servicio a la sociedad, nosotros entendemos de que es una institución de servicio, de que se le debe de buscar un espacio. Pero la universidad lo que menos tiene es espacio. Y el local de La Chocolatera se utiliza para actividades culturales. Allí se realizan o se practican las obras de teatro de la universidad y se hacen reuniones culturales dentro de ese local. Nosotros lamentamos la forma en que los bomberos ocuparon ese local, que fue de manera irregular. Y en una reunión del Consejo Universitario, nos enteramos de que ellos habían ocupado el local, que ni siquiera le hicieron una solicitud formal a la universidad. Y nosotros solamente eso, de que se le entregue el local a la universidad, que lo están necesitando, y de que si necesitan del apoyo de cualquier grupo estudiantil para exigir de que a los bomberos se les busque un espacio donde ellos puedan guardar su vehículo, pues nosotros vamos a estar también acompañándolos. Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes, al ser cuestionado, expresó. Bueno, nosotros lo que llamamos es, tanto a las autoridades de los bomberos como a las autoridades de la UAS, sentarse en la mesa de diálogo, ver realmente cuál es la situación. Se está haciendo investigación real de ver a quién le pertenece la chocolatera. Porque todo hasta ahora tiene limbo, todo es de boca. Entonces, lo que se debe especificar, si el espacio completo de los bomberos o una parte de la chocolatera le corresponde a la UAS. De conocimiento por lo que nosotros tenemos, la UAS tiene más de 20 años ocupando ese espacio, que fue, se dice que fue prestado, otra parte dice que fue donado. O sea, y esa es la parte primero que hay que investigar antes de actuar. Pero sí entendemos que los bomberos son una parte importante de San Francisco Macorís, que deben tener buen espacio. Pero también hay que reconocer que el gobierno ha abandonado a lo que es el cuerpo de bomberos, como ha abandonado la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La situación se presenta completamente, puede decir, por el abandono que tiene el gobierno, tanto con los bomberos como con las universidades. Si el gobierno le construyera un cuartel real al bombero, específicamente donde está obra pública, que es el espacio que necesitan realmente los bomberos por un punto estratégico, pero también la UAS, que necesita que le entreguen los terrenos de agricultura, nosotros no tuviéramos que tener ningún tipo de discusión con ninguna otra institución por espacio, que la universidad tanto lo necesita como también lo necesita el cuerpo de bomberos. Se espera que en los próximos días se pueda buscar una salida al impasse que mantiene enfrentados a la UAS Recinto San Francisco de Macorís y al cuerpo de bomberos. Para NTN, reportó Joan y Paulino.